Bienvenidos a Don't Morning B. Catch Up, donde aquí te vamos a dar muchos de los titulares que debes averiguar hoy para que estés más informado de lo que está sucediendo a tu alrededor. Mira, me das al lado aquí, a la izquierda, donde se encuentra la verdadera e informada de varias. Gracias. Aquí estoy, ya lista con el primer titular del día, que nos dice que Congreso estudia ley que establecería clases obligatorias de defensa personal para las niñas. Me parece fantástico, vamos a ver la noticia, pero creo que a todos los niños en general sería una muy buena idea. La enseñanza obligatoria de defensa personal en los centros educativos públicos y privados sería una medida dispuesta a través de un proyecto de ley que se analiza en la Cámara de Diputados y que busca que las niñas y adolescentes cuenten con mecanismos para su protección. De acuerdo con la iniciativa, el Ministerio de Educación será el ejecutor de todo el proyecto de defensa personal en las escuelas y contempla que las prácticas se ofrezcan a niñas y adolescentes en edades comprendidas entre los 10 y 17 años. El representante del CEIBO por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, quien consideró que en la República Dominicana diariamente se ofrecen noticias sobre desapariciones y agresiones contra las mujeres que deben ser combatidas. A mí me parece espectacular, siempre he sido partidaria de que se imparta este tipo de cosas en los centros educativos, pero no solamente a los niños, a todos los niños en general, porque hay muchos niños que se ven abusados, que sufren agresión, yo creo que es un conocimiento general. Es verdad que hay una alta tasa de feminicidio en nuestro país y de violencia hacia la mujer, pero creo que todos los niños tienen derecho a recibir este tipo de formación y eso es parte de la equidad. Bien. Sí, sí, está interesante. Lo sentí un poco loco de que sea obligatorio. No es que está muy loco, pero... No, o sea, obligatorio en el sentido de que sea una materia obligatoria. Una campaña de los padres también es lindo. El deporte, aparte, es algo interesante, por supuesto, pero no sé, ojalá, ojalá que eso fluya, ¿verdad? O sea, obligatorio en el sentido de que sea una materia obligatoria, o sea, que no sea una materia opcional, que es una materia como la matemática, la literatura... Porque imagínate, claro, ¿no? Deporte, arte... Lo que pasa es que quizás una niña no es muy... Ahora, hoy en día sí, está bastante, pero quizás no todas son muy de, ¿no? De que tener esa obligación de ir a hacer lucha. Pero eso va aprendiendo porque no todos los niños tienen inclinación hacia el arte, pero tienen que coger arte para pasar el curso. No todos tienen facilidad para los idiomas, pero tienen que pasar inglés. O sea, que yo entiendo que es obligatorio en el sentido de que debe ser una materia obligatoria. No, quieren que inculquen que se puedan defender esta... Puede estar dentro del mismo deporte, o sea, pero yo le veo lógica, yo le veo lógica. La verdad que sí. Sí, yo entiendo que mientras sea en el sistema público, que ahí el Estado tiene discreción de decir que se puede hacer, amén, pero que a los colegios privados, mientras le mantengan el derecho de ellos poder decidir sí o no de poner esa clase, lo veo súper bien. Sí, pero los colegios privados por obligación tienen matemática, literatura... Sí, a mí me gustaría que existiera un sistema privado un poco más libre. Ya, bueno. Sí. No, sabemos que el debate... Rix va a defender full. Empezamos el debate temprano. Pues no, pues no, Ricardo. Eso tiene que estar obligatorio en todo el plantel educativo, en todo el sistema escolar. No importa si es privado o es público, porque todos tienen el mismo derecho y además tienen que regirse bajo el mismo sistema. Pero es que está irónico, mira, mira qué irónico. Quieren uno defenderse contra la violencia, pero quieren hacerlo imponiéndotelo, que es en esencia violencia. No, porque no es para crear violencia, es para poder defenderse. Che, está loco esto. Es para poder defenderse. No, yo entiendo que lo quieran poner y yo lo pusiera, mira, incluir dentro de las materias esta clase en el sistema público. Pero a las escuelas privadas se les puede poner un gran incentivo. Les otorgamos y les proponemos que debido a X, Y o Z, ustedes consideren poner clases de defensa. Pero obligatorio, eso significa que el bullying del Estado y el colegio privado es la muchacha en este caso. Y si la muchacha dice que no, que dice el bullying del Estado, pues te pongo multa o te cierro el colegio. Es lo mismo, es un abuso. Bueno, yo creo que eso debe ser acompañado de una materia donde se les enseña inteligencia emocional a los niños. Eso me va a dar mucho más. Muchos niños agresivos y muchos niños que tienen problemas de conducta se les envía a ciertas disciplinas, ¿verdad? Como, no sé si es el karate o el taekwondo, no sé cuál es que te ayuda a canalizar esa mala conducta. Y es increíble cómo se han visto resultados positivos en niños que están súper agresivos, que aprenden a canalizar la conducta increíblemente a través de un deporte que te pudiera parecer agresivo. O sea que, yo creo que puede ir de la mano, pero sí, es un buen punto el tuyo, no crear violencia con violencia. O sea, no combatir la violencia, perdón. Exacto, exacto. Nos llega Yamana Relámpago, Alan, en efecto Relámpago también, que vamos a aceptar esto. Aló, buenas. Hola. Hey, llama, dime brevemente que estamos aquí en el catch-up. Yo quiero saber si el que Ricardo tiene un colegio. Ah, mira, no, no lo tengo. Mira. Eso viene, eso viene. Mira, un pequeño comentario. Lo que pasa es que cuando tú pones un colegio privado, tú te tienes que regir por las normas del Ministerio de Educación. Entonces, si el Ministerio de Educación lo pone como una norma, aunque sí sea feo, que sea obligatorio, pero para tú tener un colegio privado, tienes que cumplir con ciertas normas que quien te la aprueba es el sistema del Ministerio de Educación, que es el que rige las escuelas públicas. Nítido, entendí, entendí, llama. Muchas gracias por tu punto. Ahora, continuando, Diego. Continuando, sí, vamos a hacer un coffee break después de hacer un coffee. Proyecto de ley propone, 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 no impone, propone, que aerolíneas reembolsen hasta 75% del pasaje por retraso en vuelo. ¡Buenísimo! ¡Sí! Ya era hora. ¡Sí! Ya era hora. ¡Bien! Las aerolíneas que presenten retrasos en sus vuelos deberán reembolsar hasta el 75% del costo del transporte a los pasajeros y deberán garantizar una serie de derechos, hay más, eh, asistenciales a favor de los viajeros. La medida está dispuesta en un proyecto de ley que se estudia en la Cámara de Diputados y que fue propuesto por la legisladora Dolores Fermín, representante de la provincia de Valverde, por el partido de la liberación dominicana, PLD. El proyecto se encuentra bajo análisis desde marzo. En la pieza se establece una serie de divisiones para obligar a las aerolíneas a devolver el 40% del costo, ok, ahora el 40%, del viaje, si el retraso se prolonga por más de una hora, mientras que reembolsarían el 60% si el retraso se dilata por más de tres horas, aves por horarios, en caso de que un pasajero vea retrasado su viaje por más de cinco horas, las líneas aéreas devolverían un 75% del monto total del pasaje. Debería viajar gratis en primera clase, porque son cinco horas, si el retraso del vuelo se extiende durante toda la noche, las aerolíneas verían obligadas a ofrecer asistencia de alojamiento hotelero, comidas y transporte, sin importar que se deba a causas de fuerzas por causa mayor. En verdad yo tenía, no sé si ustedes sabían que estas normas realmente en muchas empresas ya estaban vigentes. Yo he tenido amigos que se han quejado porque han perdido una noche entera por un problema de la empresa, se fueron a quejar y le dieron hotel y comida, y eso estaban dentro de una espasa que mucha gente no sabe. La gente no lo sabe, sí, y mira, hay mucho mal, por eso mismo, por la ignorancia, hay mucho maltrato hacia el pasajero. Yo cogí un, yo tenía un viaje y tuve un retraso de 13 horas, con mi estornudo, ese mismo, el que sabe, sabe, y cogí un retraso de 13 horas, y tú sabes por qué fueron las 13 horas y yo no fui para mi casa, porque era de aquí, yo me iba del país, o sea, ese fue el retraso, y yo no me fui a mi casa porque era de qué, no, en una hora nos vamos, en media hora nos vamos, en 45 minutos nos vamos, y así me llevaron a 13 horas, o sea, no me pude ir nunca de ahí porque siempre en una hora nos íbamos, o sea, y es verdad que dieron como una compensación, pero nada, nada similar, o sea, una compensación bastante injusta para todo lo que se sucedió. Y es su responsabilidad, o sea, resolverlo. Yo decía, bueno, eso soy yo con mi esposo, si fuera con niños, yo no quisiera imaginarme, ahí había una persona discapacitada. Eva se pone en el medio de la pista de aterrizaje, ahí para que se le haya jugado. Bueno, eso no salió en primera plana porque era yo y mi esposo, pero mi esposo y yo, pero si fuera de verdad con mis hijos, yo creo que se enteran en todos lados, porque óyeme, eso es un abuso, un abuso. Pero también el otro lado está fuerte para la violínia, porque son mucha gente, entonces eso puede quedar el incentivo de que... Ah, porque que trabajen bien. Estoy de acuerdo, pero hay veces que hay cosas que pasan. ¿Y qué pasa qué cosas? No, 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 yo veo que la aerolínea, si le ponen eso, pues contenta y dice, no, no me vale la pena estar en la República Dominicana. Y después la gente se va a quejar, no, porque no hay vuelo. Sí, lo que pasa es que ya hay que apretar, porque hay aerolíneas que tienen una eventualidad en un momento, ok, pero hay otras que ya es la normalidad, o sea, que salga a tiempo o con un retraso normal, es como un acontecimiento dentro de esa aerolínea. Es como, oh, wow, salieron a tiempo, no lo puedo creer, o sea, y ahí es fuerte. En un Boeing 737 Max son 174 personas que cogen la vida. Por ahí ya te vas calculando el 75% de todo eso bueno. Bueno, no, pero era lo que dice Ricardo, porque al final le cuenta, no es un problema de aerolíneas, tiene que ser algo que le haya pasado, porque es más barato mantener un avión en el aire que mantenerlo en el suelo. La cantidad de impuesto en el país, no importa el país donde esté, es un dineral y el parqueo. De hecho, hay aerolíneas que ni siquiera tienen gate para evitarse a su impuesto, para que los pasajeros salgan al costo. Pues que se revisen a ver qué es lo que pasa, que siempre llegan tarde. Yo creo que tu estornudo, a mí nunca me ha quedado mal. Ah, pues mira. Conciencia, oye, nunca. Yo sigo cogiendo lo feliz hasta que me quedan mal. Oh, mi amor, mira, tú eres un ser de luz dichoso. No sé, hay algo. Tienes un tío ahí dentro de... El comité. Quisiera yo. Porque no entiendo, de verdad. Yo creo que eres la única persona, el único dominicano. El único dominicano que no ha tenido inconveniente con esa aerolínea. Bueno, continuando tenemos que Nintendo incluye personaje trans en la nueva versión del videojuego Paper Mario. La compañía japonesa de entretenimiento Nintendo introdujo a un personaje transgénero llamado Vivian en su nuevo videojuego de la serie Paper Mario, según informó el portal Pink News, especializado en noticias relacionadas con la comunidad LGBT. La versión renovada de Paper Mario, la puerta milenaria para la consola Nintendo Switch, presenta un diálogo que, aunque había sido eliminado en la traducción al inglés de la versión anterior en el 2004, estaba presente en la versión japonesa original. En este diálogo, el personaje fantasmagórico Vivian revela su identidad transgénero. Vivian, en un momento del juego, menciona La verdad es que tardé un tiempo en darme cuenta de que era su hermana, no su hermano. Ahora su acoso habitual se siente más intenso. En la nueva versión inglesa, se utilizan los pronombres correctos que reflejan su identidad de género. Bueno. Y todo el mundo de Kike, wow, Super Mario, la película que chula, la única película de niños que no he intentado una inclusión forzosa. Pero ahora Nintendo, Nintendo lo hizo, lo logró. Pero lo hicieron en el 2004, con la versión japonés. Entonces ahora la van a dejar. No sé, tengo sentimientos encontrados, tengo que pensarlo todo. Yo no sé si es que yo nunca he jugado Mario, pero este personaje yo en mi vida... Yo tampoco, y yo he jugado bastante. Cuando tuviste fantasmagórico, yo creí que era el fantasmita que aparecía. Sí. Pero nada que ver, yo lo acabo de buscar y... Ah, ese sí que está ahí. Ajá. Yo siento que nunca he jugado Mario. Bueno. Vale. Defiendo el derecho de Nintendo, lo que no sé si estoy de acuerdo. Pero hágalo que te quiero. No sé. No estoy seguro, tengo que pensarlo. Estoy cansado, jefe. Bueno, tengo que pensarlo. Estoy cansado, jefe. Bueno, señores, en medio de Algarabía reciben a Thais, la primera mujer dominicana en alcanzar el Monte Everest. El puesto de Bolsa Alfa, Inversiones y AFP Crecer manifestaron su alegría y admiración por la alpinista Thais Herrera, quien se convirtió en la primera dominicana en alcanzar la cima del Monte Everest, la más alta del mundo. Para ambas entidades financieras, este hito representa un motivo de celebración, pues han colaborado de cerca con la teleta para la conquista de sus diversas cumbres. Thais ha contado desde el inicio con nuestra admiración. Es una dominicana que se pone grandes metas y las cumple. Se propuso conseguir el Explorer Grand Slam, es decir, escalar las siete cumbres más altas de cada continente y esquiar a los polos norte y sur. Estamos frente a una persona de una determinación que nos emociona a nosotros y a cada dominicano. Por eso no dudamos en afirmar que con Thais Herrera invertimos en llevar nuestro orgullo dominicano hacia lo más alto, expresó el vicepresidente ejecutivo de Alfa Inversiones, Santiago Camarena. Fue la verdad sumamente emocionante ver esa llegada de Thais, quien la sigue en las redes podía darse cuenta que ella iba informando a sus seguidores de todo el trayecto del viaje. Bueno, he llegado aquí. Bueno, ahora falta menos. Y pudimos vivir con ella a través de las redes sociales. Todo ese proceso de regreso a casa que fue muy lindo y me encantó ver la algarabía con la que la recibieron. Había gente ya preparada ahí porque ya se había hablado. Si quieres recibir a Thais, llega a tal hora en el aeropuerto y así la gente pudo ir a recibirla. Y ella llegó bastante feliz, obviamente. Yo creo que esa es una de las cosas positivas de las redes sociales. En el pasado, cuando han habido otros eventos parecidos, similares, quizás no tuvimos la oportunidad de vivir el evento tan de cerca. Y a través de las redes sociales pudimos vivir cada proceso con ella. Y eso fue algo muy lindo porque nos mantuvo ahí como en suspenso, pero también vivimos todas las emociones junto con ella. Y eso fue súper lindo. Así que ahora a ver todas las entrevistas que la harán, me imagino yo, para ver todas esas. Debe haber muchas historias que contar dentro de esa aventura. Y muy interesantes, o sea que el que no siga a Thais, búsquela en las redes sociales, Thais Herrera. Porque además de ser una mujer, así como dicen acá, que se propone grandes metas y las cumple, es una persona muy sabia. Me encanta su forma de pensar. De verdad vale mucho la pena consumir su contenido. Es muy enriquecedor. Así que felicidades Thais y bienvenida a República Dominicana. Felicidades. Nos vamos con el actor Terry Crews. Yeah. Crews, elegido como la persona menos odiada del mundo. El carismático actor y presentador estadounidense Terry Crews. Ha sido distinguido por la revista People. Como la persona menos odiada del mundo, este reconocimiento se basa en una exhaustiva investigación que destacó su asombrosa popularidad y su amplia aceptación social. La elección de Crews como persona menos odiada resalta su impacto positivo en la audiencia, combinando su talento actoral con una presencia mediática que trasciende fronteras. Su carácter afable y su versatilidad en diferentes proyectos lo han convertido en un favorito indiscutible, ganándose el aprecio de miles en todo el mundo. Este reconocimiento no solo celebra los logros profesionales de Terry, sino también su capacidad para conectar con el público de una manera auténtica y positiva. Su trayectoria en la industria del entretenimiento sigue cosechando éxitos, consolidando a Crews como una figura querida, respetada en la escena internacional. Tú sabes que me da risa que en vez de poner el actor más amado del mundo, es como el menos odiado. Menos odiado. No entiendo por qué desde la negatividad y no desde el positivismo, pero bueno. Sí, sí. Porque la verdad es que es un actor que irradia mucha buena vibra y sus personajes, muchos han sido muy chistosos. O sea que, pero no entiendo de verdad, el menos odiado, ok. Sí, sí, de verdad, como que ok. Odian a todos los demás, pero a él lo odian menos. Exacto. No es que te amen, ¿eh? O sea, te siguen odiando, pero menos. Un poco menos. Continuando, tenemos que en nuestro Random News, Una Influencer Mexicana se pone Botox y casi muere por infarto cerebral. ¿Qué? Wow. Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. La popular Influencer Fitness Mexicana, Joes Fit, oriunda de León, Guanajuato, sufrió un infarto cerebral después de ponerse Botox este martes en una clínica de Dubái, donde reside junto a su esposo, Oscar. Oscar pidió solo la mitad de la dosis por tener una mala experiencia en el pasado, pero aún así empezó a sentirse mareada ya en el ascensor al salir de la consulta. Segundos después, se le estaba nublando la vista y su marido la regresó a la clínica cargándola en brazos. La mujer se desmayó en la camilla y empezó a sufrir convulsiones. Wow. Oscar pidió que llamaran una ambulancia, pero el personal de la clínica se negó a hacerlo y entonces lo hizo por su propia cuenta. Los médicos del hospital le diagnosticaron síncope originado por estrés y miedo a las jeringas. Pero Oscar señaló que creía esa teoría. La joven confesó que el médico que la atendió le dijo que salió adelante gracias a su alimentación sana, ejercicio diario y disciplina en la actitud hacia su propia salud. Mi mensaje es, cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, declaró la influencer a sus seguidores ya desde casa. No sabe si su severa reacción se debió a la inyección del Botox como tal, pero cree que en la clínica a la que acudió mezclaron la sustancia con algún otro químico para prolongar el efecto del procedimiento. Las sospechas surgieron cuando el doctor de la clínica les dijo que no le hicieran el análisis de sangre, que según él era innecesario, mientras que la joven solamente necesitaba que le pusieran un suero en el hospital. No entendí. ¿Fue con el miedo a las heridas? Claro, según ellos, se defendían. Bueno, la clínica que puso el Botox. Exacto. Pero ella no... Según la clínica que puso el Botox. Claro. Pero a ti no te pueden decir jamás, así que no, 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 no te hagas la anestesia de sangre, no es necesario. O sea, la paciente tiene derecho a pedir que le hagan lo que quiera, lo que desee para... Bueno, lo dicen los médicos del hospital, era el psíquico originado por estrés. Y Oscar no le escribió esa teoría. Pero también está súper raro que no te permitan hacer el chequeo de sangre. Exacto. Ya ahí está revelando, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Sí, sí, sí. Y confianza. Ella se ve que quizás tiene algún tipo de alergia, algún componente, digo yo, no sé, o sea, no soy experta en esta materia, no sé nada de eso. Pero la verdad es que está raro, está raro. Hay que tener mucho cuidado. Si usted en algún momento, además, ya había dicho que había tenido una mala experiencia anteriormente. Señores, si usted se ha colocado algo en algún momento y ha tenido una mala experiencia de algún tipo, investigue muy bien, no con la clínica que le va a poner, que le va a hacer el procedimiento. Entonces, investigue con un médico, ¿qué tanto riesgo corre usted de tener una segunda situación con ese procedimiento? Porque si ya pasó una mala experiencia, existe un porcentaje de que usted pase por otra crisis. No, y bueno, de casualidad está viva porque infarto cerebral. Oh, pero claro. Habría que ver si quedó alguna secuela o algo porque eso es algo sumamente delicado. Bueno, señores, y hasta aquí nuestro Morning Beat Catch-Up del día de hoy. Me pareció que fue una decepción de esta última noticia. Estuvo cargado de buenas, entiendo yo, buenas cosas positivas. Sí, 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 sí. Algunos proyectos de ley me parecen interesantes que están ahí sobre la mesa en beneficio a la población. A Rick también. Bueno, de Nintendo, bueno. Pero la buena noticia también de que Tice regresó ya a República Dominicana con tantas historias interesantes por contar de su gran aventura. Así que... Tenemos que traerla. Vamos a traer a Tice. Vamos a traerla. Vamos a traer a Tice. Vamos a traer a Tice. Le voy a escribir. Escribile, Eva. Tiene que tener ese DM abarrotado ella, pero vamos a ver. Bueno, señores, manténganse ahí en sintonía porque volvemos en breve con más contenido. Ah, venimos con el Día Mundial de escribir una novela.